Hola a todos Ya está, ya ha salido, acaba de salir el trailer de La Liga de la Justicia Trailer oficial, nada de teasers, nada de filtraciones, nada de rumores extraños El verdadero y el auténtico trailer Lo tengo ahí esperando a verlo con ustedes No lo he visto, así que esto va a ser totalmente espontáneo Bueno, a ver, a ver qué tal ¿Quién será este? Bueno, el clínico pensaba ya ¿Quién será este? En inglés, por supuesto No me manejo bien con el inglés, pero no lo suficiente como para esto Ahí está, por supuesto Diana hablando con el virus Ahí está, choco guapo está Momoa como Apohan es la hostia Es la hostia Ahí está Seabor Muy buena pinta Mola, ¿eh? Las Algunas imágenes ya las habíamos visto Otras son completamente nuevas Este, por ejemplo, ya lo habíamos visto Y me encanta Me gusta el personaje Me gusta el actor que han cogido Para ser de fuera Joder Esto tiene pinta, toma ya, Apokolips Me encanta el al lado de esta Vimos a, pudimos ver, la trae que ha marizado por Parma, ¿eh? Está viendo un montón de cosas Vimos para demonios Así que ya nos da pie Lois, vimos a Lois Cuidado, ¿eh? Evidentemente Superman tendrá que aparecer de una manera u otra en algún momento Muy guapo Pero habrá que verlo en español, por supuesto, también Mola Ah, pero espérate Los parademonios Estos están en En la Tierra, ¿no están? No sé Seguramente habrá algún Algún flujo ahí de buenos y malos de un lado a otro Pero, wow, el trailer tiene una pinta, vamos Está brutal, espectacular Evidentemente no, ni van a sacar a Superman en el trailer Esa es la gran sorpresa que tendrá la película reservada Para saber si va a salir, si no va a salir, si va a regresar Jimmy de negro Esas son las especulaciones de todo el mundo Así que no creo que lo vayan a desvelar en un primer trailer La bomba Me ha encantado Creo que esta va a ser la mejor película, por favor Porque después decíamos lo mismo con... Decíamos... bueno, lo mismo no, pero se decía algo parecido El Padrón Suicida y al final no lo fue tanto Pero es que esta promete Es que todo lo que estamos viendo, lo poquito que se ha visto A mí me ha gustado mucho De hecho, me parece que puede ser la hostia de bueno esto Me encanta, me encantan todos Me encanta Batman, me encanta Wonder Woman Si por me gusta No es mi personaje favorito, pero creo que está muy bien representado Plus me encanta Y Aquaman porque el giro que le han dado al personaje convirtiéndolo Perdón, convirtiéndolo, no Usando un actor como el que han usado, como Jason Momoa Me parece un cierto espectro impresionante Que creo que le puede dar un giro completamente diferente al personaje Me encanta, me encanta, me encanta Gracias por ver el video